Este es el inicio de una serie de iniciativas legales y políticas que vamos a llevar a cabo para proteger a quienes nos protegen y a quienes protegen el medioambiente en plena emergencia climática. Esto conlleva la creación y la consolidación del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía como Policía Ambiente.